Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Ana Contigo, hoy vamos a conversar sobre un mal que todos sufrimos en mayor o en menor medida y que afecta enormemente nuestra salud, se llama la inflamación crónica. Para entender mejor qué significa esto de crónico vamos a hablar antes de lo que es una inflamación aguda, que es la respuesta natural y beneficiosa que tiene el organismo cuando se produce un daño en algún tejido, la finalidad es ayudar a su curación y a reconstruir a ese tejido que está lesionado y es lo que sucede por ejemplo cuando te das un golpe que te duele, se te inflama pero eso dura poco o un corto tiempo, en algunas ocasiones el origen de esta inflamación no es un traumatismo repentino con un golpe ni una infección sino un pequeño daño que se prolonga en el tiempo, en estas ocasiones la inflamación no produce dolor y los síntomas son casi imperceptibles así que es muy fácil que pase desapercibida, por eso es que también se le conoce como inflamación crónica o silenciosa que realmente es la peligrosa, pero la inflamación crónica no solamente es la principal causante de las enfermedades cardiovasculares, no el colesterol como se pensaba sino que además está detrás de prácticamente cualquier trastorno degenerativo o autoinmune como la artritis, el cáncer inclusive diabetes, obesidad, alzheimer, esclerosis, enfermedades autoinmunes, hipertensión, enfermedades como la colitis, la celiaquía, la enfermedad de Crohn, el hipotiroidismo de Hashimoto pero como entonces podemos saber que estamos sufriendo de algún proceso inflamatorio? si tú estás tratando por ejemplo con una alergia, con acné, con exceso de acidez estomacal, tienes problemas digestivos, el vientre inflamado, problemas artríticos, úlceras, tienes un proceso inflamatorio, si sufres de alguna enfermedad de tipo autoinmune tienes una enfermedad inflamatoria, si en tu dieta prevalecen los carbohidratos refinados, los azúcares, el tabaco, el estrés, no duermes bien ni completo, no haces ejercicio, convives en ambientes contaminados, tienes una dieta que es pobre en vegetales y en pescados por ejemplo tienes un proceso inflamatorio, si sientes entumecimientos, hormigueo en manos y pies, pierdes el apetito, sufres de constantes dolores de cabeza tipo migraña, fatiga, cansancio, calambres, tu estado de ánimo es muy cambiante, si tienes problemas cardiovasculares o endocrinos tienes un proceso inflamatorio, entonces cuáles son las causas de esta inflamación crónica que la produce, en la actualidad se han multiplicado los estudios que investigan estas causas y las posibles soluciones a la inflamación, se conoce un gran número de factores y los principales están relacionados con nuestro estilo de vida moderno, sin más comencemos a ver cuáles son, el desequilibrio entre el consumo del omega 3 y el omega 6. Los ácidos omega 3 y omega 6 son moléculas que son imprescindibles para la vida pero que el organismo no produce, por eso se les denomina ácidos grasos esenciales y es necesario que los incluyamos en nuestra dieta. Actualmente la inmensa mayoría de la población tiene un desequilibrio muy grande entre el aporte de estos ácidos grasos esenciales y este desequilibrio produce entre otras consecuencias obesidad con exceso de omega 6 las paredes celulares se vuelven más gruesas y los intercambios de fluidos se vuelven más lentos, la expulsión de las toxinas entonces se vuelve más dificultosa y en consecuencia los tejidos se taponan y se inflan. Para equilibrar el omega 6 y el omega 3 debes eliminar de la dieta los aceites vegetales, girasol, maíz, colza, cámbialos por los que contienen omega 3, aceite de oliva, aceite de coco y aguacate extra virgen. Otra fuente muy importante para aumentar la ingesta de la omega 3 es el consumo del pescado azul, salmón, las sardinas, la caballa, los huevos, las semillas de lino y chía que también son fuentes importantes de magnesio mineral súper importante. La dieta moderna es altamente inflamatoria porque está muy basada en un alto consumo de azúcares, carbohidratos y en general alimentos que son refinados y muy procesados que están llenos de grasas trans. Hoy en día un niño de 8 años ya ha comido más cantidad de azúcar que su bisabuelo en toda su vida, puedes creerlo cuando consumes alimentos refinados que tienen un alto índice glicémico, azúcar, harina, cereales, bebidas azucaradas, tus niveles de azúcar en sangre suben rápidamente, se disparan los niveles de insulina y se producen una gran cantidad de radicales libres y así comienza la respuesta inflamatoria. Algunas personas para sustituir el azúcar optan por los edulcorantes artificiales que no sólo también desencadenan una respuesta inflamatoria sino que también traen otros problemas. Aquí te recomiendo nuevamente el empleo de la stevia como sustituto del azúcar si es que no puedes prescindir del sabor dulce y debido a lo interesante y el impacto tan grande que tiene nuestra salud el uso del azúcar y los edulcorantes voy a estar dedicando un vídeo específicamente a esto así que pendiente. Se ha demostrado que una dieta natural sin productos procesados, sin frituras ni azúcares pueden reducir la inflamación de forma considerable en sólo 10 días, increíble. Resistencia a la insulina la insulina como ya hemos explicado en otras oportunidades es la hormona encargada de almacenar el azúcar en las células en forma de glucógeno, cuando el azúcar se eleva en la sangre el cuerpo responde elevando también sus niveles de insulina para poder enviar todo este azúcar a las células y recuperar los niveles normales en la sangre. El problema empieza cuando las células ya no pueden almacenar más azúcar y son incapaces de responder a la insulina, entonces el páncreas comienza a agregar más insulina para que las células obedezcan y almacenen el azúcar que sobra. Una vez que tu cuerpo entra en este círculo vicioso cada vez son necesarias más cantidades de insulina para que las células reaccionen, de esta forma tus células se acaban volviendo resistentes a la insulina y así es como comienza el gran problema de la diabetes tipo 2. Estas cantidades constantemente elevadas de insulina en la sangre contribuyen a una inflamación crónica y adivina qué? engordas! Hasta aquí muy interesante verdad? Si te gusta dale like y además comparte este vídeo con tus amigos, con tus conocidos para que más personas se beneficien de esta información. Continuamos! El estrés y la falta de sueño, cuando privamos al cuerpo del sueño es más difícil que el sistema inmune se mantenga con un equilibrio, hay que asegurarse de dormir bien y lo suficiente para que el cuerpo se pueda reponer. La falta de sueño actúa de una forma similar al estrés crónico en el organismo. El estrés como todos sabemos es una respuesta natural y necesaria para la supervivencia pero cuando se vuelve crónico se convierte en una de las principales causas de la inflamación ya que el cuerpo provoca una respuesta inmune al igual como si fuese atacado por una infección. Por eso es que es tan importante que podamos identificar los factores que nos producen estrés en nuestra vida, que te tomes el tiempo para relajarte y reducir esos niveles que pueden afectar seriamente tu salud. Una recomendación para intentar dormir más y mejor es que apagues todos los aparatos electrónicos una hora antes de irte a dormir. La luz de las pantallas móviles, de las tabletas y de los ordenadores inhiben la producción de la melatonina que es la hormona que regula el sueño. Otro tema que causa inflamación, el sedentarismo, ya hemos hablado mucho en mis vídeos de la importancia de realizar el ejercicio físico por lo menos 30 minutos de 4 a 5 veces a la semana o de practicar algún deporte. El tener una vida sedentaria es inflamatorio y además no disfrutamos de los beneficios de las hormonas que nos ayudan a nuestro estado de ánimo y a liberar el estrés diario que ya vimos que es inflamatorio. Otro tema súper importante es el tabaco y otros hábitos que son tóxicos como el alcohol. No voy a extenderme mucho en este punto porque la verdad es que queda muy poco por decir de los numerosos riesgos y de todos los efectos nocivos que están asociados al consumo del tabaco. Al llenar tu cuerpo de sustancias tóxicas, éste va a intentar defenderse y se inflama para reparar esos tejidos lesionados pero si eres un fumador habitual el daño es crónico así que tu respuesta inflamatoria también será crónica. Si te sirve de algo es bueno que sepas que los beneficios de dejar el tabaco son inmensos independientemente del daño que ya haya ocasionado en tu organismo o sea que nunca es tarde. Así como el tabaco y otras sustancias tóxicas existen causas ambientales por ejemplo si tú trabajas en oficinas donde continuamente estás respirando el aire que recircula por los aires acondicionados, está sometido a productos químicos, ambientadores, productos de limpieza, plásticos adhesivos y otras sustancias contaminantes, esto produce que tu sistema inmunitario se descontrole y entonces el cuerpo comienza a luchar para resolver ese problema de forma crónica. Para concluir vamos a resumir aunque padezcamos cierta predisposición genética a sufrir obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y todas las demás ¿verdad? Nuestro estilo de vida definitivamente es lo que realmente es determinante, podemos protegernos siendo más saludables y acorde con nuestros genes. Estas son las verdaderas medicinas. Alimentación real y variada, no procesados, muchos vegetales y frutas, cocina tus alimentos con especias, cocina comino, pimienta, jengibre, cúrcuma, cilantro, orégano, son excelentes antiinflamatorios, no solamente dan sabor a la comida, el vinagre de manzana, los productos encurtidos, consume ajo, este es un potente antiinflamatorio, consúmelo todos los días si es posible, semillas, leches vegetales, todos estos alimentos y especies alcalinizan el cuerpo y un pH ácido es igual a inflamación. Elimina los azúcares y las harinas refinadas, elimina las grasas trans, las frituras, la comida chatarra, los alimentos procesados en general, reduce tu ingesta de omega 6 y aumenta la omega 3, consume pescados azules y aceites saludables, baja tus niveles de estrés, duerme más y mejor, realiza alguna actividad física de forma regular, elimina por favor los hábitos tóxicos como el tabaco, el alcohol y evita los ambientes contaminados. Espero que este vídeo te haya sido de mucha utilidad, no olvides compartirlo, te espero en mi próximo vídeo con otro tema interesante, un fuerte abrazo y hasta la próxima.